¡Hueco! 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 ¿Por dónde cantamos? ¡Con un hueco! ¿Por dónde cantamos? ¡Con un hueco! ¿Alguien respiramos? ¡Con un hueco! Y cuando fallecemos vamos a parar un hueco. Gracias a ver si así es. Ya no tengo trabajo, caucinero, no tengo nada. Yo sé cómo ven las barajos, hasta mi lo que sí te he perdido ya. Me decirle a un compañero que es soltero, ¿qué más te da? Me decirle a ti una vida, una vida, una bella, me crecerás. ¡Hueco! 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 Una luminosa, bonita, bonita, una plaga, me llena. ¡Hueco! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien mír... ¡Gracias! Llevo el ritmo de la lucha en la lucha de las marcas Llevo el ritmo de la lucha en la lucha de las marcas Dicen que dos y colas, con el toro de la lucha Dicen que dos y colas, con el toro de la lucha Los juzgados se refuten, se ponen a la mera Los juzgados se refuten, se ponen a la mera Y se enciende la togada, tomando su noche Y se enciende la togada, tomando su noche Y cuando se pone a llorar, su cosa negada Más que te rosa una gente, sin poderlas ver Sordamente me consuelta, su amigo el tambor Y cuando al pase los ojos y el corazón A lo lejos y se escucha el sonro del cantor A lo lejos y se escucha el sonro del cantor Y ya se enciende la togada, no me semb Recordad el sonro del cantor Y ya se enciende la ida Os hace el su surel, es lo leo de la lucha Hechos y se enciende la lucha Y ya se encontré una sensación Y se ponen a creer, igual después si se hacen la sangre Nicolás se pone a llorar, Nicolás, un rostro tan lejana Nicolás, hace que no son la gente, Nicolás, no podernas ver Nicolás, solamente le consuelamos a mi cuenta al cor Nicolás, las límas de nosotros también en corazón No, 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 no Nicolás, se pone a llorar, Nicolás, su pasta de gana Nicolás, hace que no son la gente, Nicolás, sin poderlas ver Nicolás, solamente le consuela, Nicolás, su amigo en la cor Nicolás, las límas de nosotros, Nicolás, mi corazón Nicolás, las límas de nosotros, Nicolás, su amigo en la cor Son amigo, bailador Pero se transforma jugando todo marrón Pero se transforma jugando todo marrón Yo no lo sabía, yo ya lo impidé Yo no lo sabía, yo ya lo impidé A una fiestecita, qué pena pasé A una fiestecita, qué pena pasé Se sentó sobre el pastel, se limpió con el mule El perro en la nevera, la barro con la moneda En su carro se subió, y en la sala lo vendió Y a una pobre cocinera, la barro con la moneda A todo el mundo molesta, nadie lo puede aguantar Esa gente era dos fiestas que empezaron a gritar Y a todos los chingados Siento si bien, compañero, les dará su beso sol Si me quedo también, me quedo también Con miedo, con eso mejor me voy ¡Sí, señor! Éxitos de ayer Hoy de siempre se van a aplaudir Si así lo desean, mi gente bonita Ustedes gracias Nada más agradable para mitigar el calor Y una buena cerveza difunta O sea, muerta Sí, señor Eso es tonto Eso Saludamos con muchísimo cariño Y con muchísima humildad A la familia y para nosotros Una gracias Por esa humildad La hermosa que tienes a nosotros Porque siempre que pasamos Por eso siempre nos da la fuerza social Muchísimas gracias Por esas ricas rayuras Únicas rayuras Únicas rayuras Y no sé, pero decía el director Que pensaba o pasaba de desayunar Eso decía Rigo Ramírez Que no sé Que un café Que no sé Nada es cierto Muchísimas gracias De todo corazón Gracias Órale, por acá ya estamos Un saludito bonita Muy buenas Dice Saludos para Luz B Ordaz Es parte de su amiga ¿Qué? Lo amo muchísimo Luz B Mucho cariño para ti Te mandan a saludarte Y bueno Pues si